La Consejería de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior tienen listo el borrador del decreto presidencial que sancionaría a las instituciones educativas que permitan acciones discriminatorias contra la población LGBTI. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de uno como docente de quedarse callado, de permitir que esas cosas pasen en el aula. Tenemos mucho miedo porque hay una doble moral muy fuerte frente al tema del bullying, porque yo no culpo a los docentes tampoco, pero sí hay responsabilidad. No hay herramientas, no hay materiales, no hay un discurso claro. El decreto hace parte de la política pública para esta población que se construye en el país desde hace seis años. Era un ejercicio que ha reunido a entidades como Colombia Diversa y colectivos que trabajan en la protección de los derechos de esta población. Vamos a lograr que los colegios digan un momentico, aquí se le tiene que poner remedio a esto, pero sí necesitamos una política pública a nivel nacional. Yo no sé si la política pública la panacea, tampoco creo. No creo que la política pública la panacea, pero si no se hace nada vamos a tener muchos más resultados negativos. En www.derechoshumanos.gov.co es posible consultar el texto del decreto y en aportesdecretolgbti.mininterior.gov.co los colombianos pueden enviar sus aportes o críticas al documento.